... Buenas tardes amigos, amigas, buenas tardes Gabá, buenas tardes Barcelona, buenas tardes Cataluña. ¡Qué ganas tenía de estar con vosotros otra vez aquí en la Fiesta de la Rosa! ¡Qué ganas tenía! ¡Qué ganas tenía de volver a escuchar a Raquel, a la alcaldesa de Gabá, de estar con Miquel, con Manuel, con Berichel y con tantos y tantos compañeros y compañeras que esta vez sí, el 10 de noviembre, van a ganar las elecciones en Cataluña y vamos a ser la primera fuerza política en Cataluña. ¡Qué ganas tenía de trasladaros toda mi emoción, toda mi gratitud hacia la victoria electoral que tuvimos el pasado 28 de abril y el pasado 26 de mayo! Cuatro procesos electorales en los que España vio de nuevo al Partido Socialista ganar después de décadas las elecciones generales, ganar muchos municipios en toda España y también en Cataluña el pasado 26 de mayo, ver cómo un catalán español que va a ser el próximo alto representante, Pepe Borrell, ganaba las elecciones europeas y cómo dentro de poco Miquel Iceta va a volver a ser el candidato y espero que próximo presidente de la Generalitat de Cataluña. Ahí estaremos con Miquel Iceta para hacer lo posible muchos socialistas de España. Desde el pasado 28 de abril el Partido Socialista ganó de manera rotunda, clara, las elecciones. Ganamos con siete millones y medio de votos y la segunda fuerza política que fue el Partido Popular le doblábamos en escaños. En escaños al Partido Popular. Les doblábamos. Y por tanto había un mandato claro por parte de la ciudadanía de que hubiera un gobierno progresista, un gobierno estable, un gobierno coherente, un gobierno que no dependiera en su gobernabilidad de aquellos que, como bien decía antes Merichel, hicieron una pinza con la derecha para tumbar los mejores presupuestos para España y para Cataluña después de década, de una década de recortes como consecuencia de los gobiernos del Partido Popular. Trabajamos por ese gobierno progresista, ese gobierno estable, ese gobierno coherente, pero desgraciadamente se impuso el bloqueo y como consecuencia de ello hemos vuelto a ser llamados a las urnas el próximo 10 de noviembre. Pero mirad una cosa. Yo os propongo que dejemos atrás los lamentos de una victoria que nuestros rivales políticos no reconocieron. Os propongo que dejemos atrás los reproches ante aquellos que malograron el gobierno que querían los españoles y muchos catalanes que era un gobierno liderado por el Partido Socialista. Os propongo que no miremos ni para atrás ni para los lados. Nosotros miramos de frente a la gente y les vamos a explicar lo que necesita España, que es un gobierno progresista para dar un giro social a nuestro país, que es lo que necesita la gente en Cataluña y en el conjunto de España. Eso es lo que nos estamos jugando el próximo 10 de noviembre, compañeros y compañeras, que haya un gobierno progresista. Y para eso tenemos que focalizar todos los esfuerzos, todos los esfuerzos, en lo importante. Y lo importante es ofrecer una salida al bloqueo político en el que lo ha asumido la derecha y alguna izquierda. Lo importante es dar estabilidad a España, poner fin a la provisionalidad, a la interinidad, a la incertidumbre que viene sumiendo a España desde hace cinco años a esta parte. Lo importante es consolidar el giro social que emprendió el gobierno socialista hace 15 meses y que la derecha quiere naufragar de nuevo como consecuencia del bloqueo político que han hecho durante estos meses después del 28 de abril. Eso es lo que nos estamos jugando, amigos y amigas, el próximo 10 de noviembre. Si queremos un gobierno progresista o queremos sumir a España de nuevo en el bloqueo. ¿Y qué es lo que queremos nosotros, compañeros y compañeras? Un gobierno socialista, un gobierno progresista, un gobierno liderado efectivamente por aquellos que fueron votados de manera mayoritaria el pasado 28 de abril. La verdad es que en cada proceso electoral, si os fijáis, compañeros y compañeras, surgen nuevas ofertas políticas, nuevos partidos políticos. No deja de llamar la atención de que aquí en Cataluña, cada vez que hay un proceso electoral, aquellas fuerzas independentistas que dicen que se quieren ir de España, pues lo único que hacen es ponerse a la cola para presentarse a las elecciones generales y tener una representación en el Congreso de los Diputados de Madrid. Pero en todo caso, amigos y amigas, conforme aumentan el número de ofertas electorales, cada vez es más evidente que la única fuerza política que garantiza la gobernabilidad, la estabilidad y una respuesta progresista a los problemas que tiene España es el Partido de los Socialistas Catalanes y es el Partido Socialista Obrero Español en el conjunto del Estado. Así de sencillo. Así que el próximo 10 de noviembre no podemos quedarnos en casa. El próximo 10 de noviembre tenemos que salir todos a votar. El próximo 10 de noviembre llegó la hora de la verdad. Llegó la hora de elegir entre estabilidad o incertidumbre, entre un gobierno progresista o un gobierno ultraderechista, entre una España que avanza o una España que retrocede, que es lo que quiere la derecha y sus tres siglas. Nosotros somos, amigos y amigas, nosotros somos el proyecto político, la organización política que tiene ideas, que tiene equipos, y aquí se ha demostrado con Manuel y con Meritxell Batet, dicen no, dicen los independentistas, no, España no quiere a Cataluña. La presidenta del Congreso, una catalana, y el presidente del Senado, un catalán. Tenemos el proyecto, tenemos las ideas y tenemos los equipos. Tenemos las ideas. Sí, frente a una derecha que sí, da muchas lecciones, ¿no?, grandilocuentes de lo que es España, pero que en cambio no tienen representación parlamentaria o prácticamente minúscula, por no decir marginal, en Cataluña o en Euskadi. Hay que decirle a la derecha que España no se acaba en la bandera que nos representa a todos y a todas. Que la E de España, la E que se visualiza en el Partido Socialista Obrero Español desde hace 140 años de vida, representa la E de educación pública, representa la E de empleo digno, representa la E de ecología que nos está enclamando la gente joven, representa la E de ejemplaridad frente a tanta corrupción que hemos vivido durante estos últimos años, representa la E de estado del bienestar, aquel que hemos levantado los socialistas y que ha hecho que tengamos una sanidad pública gratuita y universal, unas pensiones dignas para nuestros mayores y también una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres que quiere poner en cuestión la ultraderecha junto con la derecha española. Eso es lo que representa el Partido Socialista Obrero Español. Una E llena de matices, una E que representa el estado del bienestar y una España autonómica que están poniendo en cuestión la derecha y el independentismo. La derecha para recentralizar muchas competencias y acabar con el autogobierno. Y el independentismo también, para hacer lo propio. Me llama mucho la atención que el independentismo vaya dando lecciones. Dice, no, España es una dictadura. No, en España no hay presos políticos. España no es una dictadura. España es un estado social y democrático de derecho que, por cierto, va a exhumar los restos del dictador Franco y va a acabar con el mausoleo del Valle de los Caídos. Dicen, dicen que España es un país machista. Y todos los 8 de marzo, en todas las calles y pueblos y ciudades de toda España, también en Cataluña, salimos muchas mujeres y también muchos hombres en favor de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres y en contra de la violencia de género. Dicen que España no es un país tolerante. Y ha sido precisamente este país con gobiernos socialistas quien aprobó, por ejemplo, la ley de igualdad y también la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. Dicen que España es un país insolidario y con un gobierno socialista no solamente se erigió la sanidad pública gratuita y universal, sino que también en 15 meses nosotros recuperamos la universalidad de la sanidad pública que quebró la derecha en nuestro país, mientras ellos aquí, en Cataluña, lo que hacen es privatizar la sanidad pública de los catalanes y catalanas. Van dando lecciones de democracia y no condenan la violencia. Consejos tengo, o mejor dicho, consejos doy que para mí no tengo. Pero, escuchad una cosa, amigos y amigas. Puede haber muchas opciones políticas, pero cuando hay cualquier indicio de violencia solamente puede haber una posición política y es la condena firme y rotunda de la violencia. Nosotros vamos a defender la Constitución, vamos a defender el Estatuto de Autonomía de Cataluña, vamos a defender a los jueces, vamos a defender las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como decía Miquel, a las autonómicas, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, a los cuales también damos las gracias por la seguridad de todos y de todas. Y, por tanto, le decimos al independentismo catalán, como bien ha dicho antes Miquel, que dejen de engañar, que su proyecto político ha naufragado, que dejen de engañar, porque lo que han traído ha sido dolor no solamente interno a muchos de los suyos, sino también externo al conjunto de la sociedad catalana, que han fracturado, que han reducido las oportunidades económicas de Cataluña como consecuencia de la paralización de muchas inversiones que venían a Cataluña y que pararon como consecuencia de la inseguridad y la incertidumbre que provocó el proceso catalán. Que dejen de engañar, que digan en público lo que dicen en privado y reconocieron ante los tribunales. Y es que la independencia de Cataluña no es el problema. El problema en Cataluña es la convivencia y la única solución es ley y diálogo. Como dije ayer y repito hoy, por este orden, ley y diálogo, porque no puede haber ley o, mejor dicho, diálogo sin ley y tampoco puede haber diálogo para retorcer la ley que es lo que quiere el independentismo. Somos nosotros, amigos y amigas, quienes podemos hacer lo posible. Es evidente que cada vez son menos aquellos que en el movimiento independentista abrigan, acogen, se movilizan en torno a muchas de las manifestaciones que convocan el independentismo catalán y cada vez son más los que también dentro del independentismo son conscientes de que la vía unilateral, la quiebra del estatuto, la unilateralidad en todas las cuestiones que tienen que ver con su estrategia política no llevan a ningún lado. Pero lo voy a decir de manera firme y serena, amigos y amigas. El Partido Socialista es el partido que ha defendido siempre la Constitución, que ha defendido siempre el estatuto de autonomía de Cataluña como el estado autonómico en toda España. Y si el independentismo vuelve a quebrar el estatuto de autonomía, a poner en cuestión y en riesgo el autogobierno de Cataluña, el gobierno de España con serena firmeza responderá para garantizar la convivencia, la integridad territorial y la soberanía nacional de nuestro país. Tenemos las ideas, tenemos los equipos y tenemos el proyecto. Y eso es lo que nos estamos jugando. El pasado, exactamente, y las personas. No, no, yo lo tengo muy claro. Lo he dicho al principio de mi intervención. Gracias, compañera, por recordarlo. La victoria del 28 de abril, la victoria del 26 de mayo en todos y cada uno de los municipios y también en el Parlamento de España que contó y cuenta con una contribución muy significativa del Partido de los Socialistas Catalanes tiene nombres y apellidos. Sois todos vosotras, todos vosotros los que lo hicisteis posible. Pero os quería hablar del proyecto porque es muy importante. En el proceso de investidura fallida del pasado mes de julio, el Partido Socialista presentó un proyecto que elaboró con el conjunto de la sociedad civil en base a seis ejes fundamentales. El primero es el del empleo digno y el del sostenimiento público de las pensiones. El segundo tiene que ver con la educación de nuestros hijos. El tercero tiene que ver con la transición ecológica, con la mitigación y la adaptación al cambio climático que es algo que demandan y reclaman muchos jóvenes hace muy pocos días en muchas plazas y calles de nuestra ciudad. El cuarto tiene que ver con la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. El quinto tiene que ver con esa España cohesionada en torno al estado de las autonomías que defiende del Partido Socialista y sin duda alguna también el sexto tiene que ver con la lucha contra la desigualdad y la exclusión social. Y os digo una cosa, el próximo 10 de noviembre como en todo en la vida en las decisiones que tomamos nos enfrentamos a encrucijadas, nos enfrentamos a disyuntivas. Mirad, en relación con el empleo digno y con el sistema público de pensiones puede haber dos opciones. Una opción es la que conocemos de ese gobierno ultraderechista, de un gobierno que aprobó una reforma laboral, que ha traído precariedad y devaluación salarial a muchísimos trabajadores de este país, que introdujo el factor de sostenibilidad, es decir, el 0,25% para perpetuar la precariedad también de los pensionistas en nuestro país. Esa es una opción, pero la otra opción, la que nosotros hemos puesto en marcha desde hace 15 meses a esta parte, es la opción de luchar contra la precariedad laboral, es la opción de subir el salario mínimo interprofesional, es la opción de revalorizar las pensiones, es la opción de acabar con la reforma laboral del Partido Popular, es la opción de acabar con el factor de sostenibilidad y que nuestros pensionistas tengan una jubilación conforme al coste de la vida. Es decir, la disyuntiva es bien clara, o retrocedemos o avanzamos. Cuando hablamos de igualdad real entre hombres y mujeres, podemos tener un gobierno ultraderechista que se fundamente, que base su estabilidad en torno a la ultraderecha de nuestro país, que pone en cuestión la igualdad real y efectiva entre las mujeres, que banaliza la violencia que sufren las mujeres en nuestro país. Lo acabamos de ver hace muy pocos días en el Ayuntamiento de Madrid, en la Plaza de Colón, cuando el alcalde del PP de Madrid poco menos que decía al representante de Vox no os preocupéis porque nosotros tampoco estamos a favor del 8 de marzo y del feminismo como si fuera un movimiento excluyente cuando es incluyente en el cual nos reconocemos no solamente muchas mujeres sino también muchos hombres de este país. Esa es una opción que existe, como bien decía antes Merichel. La otra opción es la opción de un gobierno que apueste por el cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que apueste por seguir avanzando en igualdad real y efectiva de las mujeres como ha hecho el gobierno de España. Por eso también tenemos que ser conscientes de que en el ámbito de la igualdad real y efectiva entre las mujeres nos estamos jugando seguir avanzando retroceder 40 años atrás como bien comentaba antes Merichel. Cuando hablamos amigos y amigas y lo decía antes bien Miquel mirad es cierto puede haber un enfriamiento de la economía de hecho lo está viendo y es evidente que lo hay como consecuencia de algún político irresponsable de alguna superpotencia de nuestro planeta que lo que está haciendo es entrar en una guerra comercial con China en este caso para precisamente poner en solfa muchos de los fundamentos del crecimiento económico en nuestro país y en nuestro planeta. Y es cierto que puede haber un enfriamiento de la economía nosotros ni vamos a exagerarlo como quiere la derecha ni tampoco vamos a minimizar esos riesgos pero el compromiso del gobierno socialista es bien claro si hay enfriamiento de la economía lo que vamos a hacer es un reparto justo de ese enfriamiento para que aquellos que más tengan más sufran las consecuencias de esa crisis y aquellos que menos tengan sean personas que vean garantizados sus derechos y el estado del bienestar. Y es verdad permitidme que sea particularmente incisivo en una cuestión que nos están diciendo mucho los jóvenes durante estos últimos meses durante estas últimas semanas y es precisamente la transición ecológica el compromiso que exigen a los gobiernos no solamente a los gobiernos nacionales sino también a los ayuntamientos a las diputaciones y a los gobiernos autonómicos en ese desafío global que tenemos que se llama cambio climático. El gobierno de España durante estos últimos 15 meses ha hecho lo que ningún otro gobierno durante estos últimos 10 años hizo en España. Aprobó un plan estratégico de lucha contra el cambio climático y apostar por las energías limpias. Va a crear más de 250.000 puestos de trabajo anuales y va a movilizar más de 200.000 millones de euros recursos públicos privados y también en colaboración público-privada para hacer ese gran salto de transición ecológica que no solamente nos va a permitir adaptarnos y mitigar los efectos del cambio climático sino que va a crear oportunidades laborales va a modernizar a nuestra sociedad va a crear nuevos puestos de trabajo y sobre todo y ante todo va a hacer nuestras ciudades y nuestro país mucho más sostenible. Ese es el compromiso del gobierno de España con los jóvenes Podemos tener eso Podemos tener ese gobierno o podemos retroceder Acordaros de lo que precisamente decía un afamado portavoz del Partido Popular que eso del cambio climático eran como las teorías mayas Pues no nosotros vamos a querer avanzar en ese ámbito como también vamos a querer avanzar en un fortalecimiento de nuestro proyecto común que es Europa y en eso tengo que deciroslo de nuevo estoy profundamente orgulloso de que un representante del Partido de los Socialistas catalanes sea el vicepresidente de la Comisión Europea y el representante el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea Y también y también tenemos una disyuntiva en relación con los nuevos derechos Podemos tener un gobierno que no solamente no avance en nuevos derechos sino que hasta incluso ponga en cuestión los derechos que ahora mismo disfrutamos Eso es el gobierno ultraderechista pero el gobierno progresista que nosotros estamos planteando lo que va a hacer entre otras cuestiones es no solamente aprobar una ley por la diversidad de lucha contra los delitos de odio sino sobre todo y ante todo vamos a aprobar una ley de eutanasia de muerte digna que es bien necesario también en nuestro país amigos y amigas lo que ha pasado el pasado 28 de abril es que la derecha no reconoció el resultado electoral como no reconocieron la legitimidad del gobierno de España tras la moción de censura liderado por el partido socialista no han reconocido el resultado electoral han bloqueado la formación del único gobierno posible que era del partido socialista y por eso os pido humildemente que trabajemos todos juntos que nos movilicemos a partir de hoy de ya de ahora para que el próximo 10 de noviembre la voz que se escuche de manera mucho más mayoritaria en el congreso de los diputados sea la voz de un gobierno progresista liderado por el partido socialista amigos y amigas termino con una reflexión mirad este año cumplimos 140 años de vida fue una buena conmemoración la que tuvimos en el mes de abril y en el mes de mayo con unas victorias electorales bien importantes pero si uno echa la vista atrás y mira lo que ha representado el partido socialista durante esos 140 años de vida es muy consciente somos muy conscientes de que a nosotros nunca nos han puesto las cosas fáciles nunca nos han reconocido las victorias electorales siempre hemos tenido que transitar y emprender el camino más arduo más angosto más difícil pero sabéis que es lo que no saben ellos o si lo saben en muchas ocasiones olvidan que pese a que el camino sea pedregoso que pese al camino tenga una pendiente bien empinada los socialistas siempre llegamos a la cumbre y lo vamos a volver a hacer el próximo 10 de noviembre ánimo y a por ello y lo vamos a ver ¡Gracias!